Entonces, por lo menos yo estoy en contra del uso de la imagen del cheque, del comercio de la imagen del cheque, sobre todo cuando se lucra con esta imagen, con el cheque. Y sobre todo cuando son gentes que no piensan ni siquiera en cualquier cheque. Y el beneficio de ese comercio va, por supuesto, a los archivos. A los bolsillos de estas personas. Pero cuando el beneficio de la ganancia de estas van hacia el pueblo, hacia los niños, hacia los trabajadores, hacia la gente más necesitada, yo no puedo estar en contra de eso. Hiciste referencia a la vida de Rojo de Castañeda. Yo, como me sale del pecho, tengo que decirlo, es la referencia que hiciste. ¿Tú sabes cómo yo le llamo a ese libro? Un producto con enuplexiones cantiflescas que se mueven a mercadotecnia, que el mercadotecnia utilizaba por Castañeda. Gracias, gracias, gracias. De todas maneras, te digo que estoy de acuerdo con lo que dijo Camilo, con lo que dice Borrego. A veces siento indignación por las cosas que se hacen, por ejemplo, la imagen de mi papá en una cerveza, en un gin, ese tipo de cosas me molestan. Pero cuando veo una manifestación, te digo, en Grecia, en Chipre, en España, en Italia, y veo la imagen de mi padre en el pecho de jóvenes, de todas maneras pienso que la ganancia puede que sea para algunos señores capitalistas que saben aprovechar la situación, pero que aquel joven que ha comprado su camiseta, en su gran mayoría, es porque lo quiere tener cerca. Y eso también para nosotros. Gracias. 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 Gracias.